Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, soy el juez Tyson y este es un vídeo especial de otro top 1 mundial de un juego cazado. Se trata del, ya lo ven, Wonderful Way de Ucrania, natural de Ucrania, top 1 mundial de Counter Strike en Faceit, jugando torneos tanto en LAN como en su casa. No había sido cazado nunca, le han baneado, aquí lo ven ya, Porchetto, permanente, expulsado para siempre, ya ha destruido toda su carrera de éxitos por usar trampas en Counter Strike, ¿para qué? Ganar más dinerito. Lo irónico de este caso, de este otro top mundial de Counter Strike que ha sido pillado y que hasta ha participado en torneos en LAN y no lo habían detectado hasta ahora, es que hace tan solo 48 horas, dos días, otro proplayer le había denunciado aquí, como ven ustedes, en YouTube. Este señor llamado Stiko, otro proplayer de otro equipo, subió este vídeo, del que vamos a ver ahora, diciendo que el mejor jugador de Faceit tal vez no es quien tú crees que es. Porque ya sabéis que en las comunidades de videojuegos hay muy pocos jugadores que se atrevan a exponer a otros tramposos porque la gran mayoría de los que están en los tops usan algún tipo de trampas o de cost de ayuda ilegal y no quieren verse manchados o que se les hunda el negocio y algunos pues tienen contactos que pueden ser malas personas. Entonces es un... es como la mafia, es algo muy turbio. El vídeo que ha subido dura 22 minutos, durante 22 minutos se analiza el gameplay de Wonderful y llega a la conclusión de que el tipo es un tramposo. Os voy a rescatar, no os voy a enseñar todo el vídeo porque esto es un breve vídeo de noticias en el que aparte de Counter-Strike van a venir otros juegos, os enseño simplemente una escena. Este es otro jugador que se llama Soulfly, estamos viendo una grabación de una partida de un torneo. Y lo mata Wonderful de una mocha. Y esta es la cámara de Wonderful, vamos a verlo primero a velocidad normal y lo vamos a ver ahora después a la cámara lenta. Bien, esto es claramente la reacción del otro pro player, que la estoy tapando yo con mi cara que está aquí arriba, es de echarse la mano a la cara como diciendo perdona, esto, morderse las uñas diciendo esto no ha sido normal, esto no ha sido normal y esto es muy fácil de ver, mirad. Lo mata y mirad su reacción arriba del otro pro player, analizando al otro. Uy. Echándose la mano a la cara. Bien, el juez Tyson os lo analiza para todos vosotros para que entendáis la situación, ¿vale? Esta es la cámara de Wonderful. ¿Cómo saber cuando una persona lleva golfa? Quiero que presten atención aquí al centro de sus pantallas donde está la cruceta. Van a ver ustedes, lo voy a empezar a pasar por fotogramas, vean fotograma, fotograma. Como antes de que el enemigo doble la esquina, ya empieza a girar él hacia la esquina porque ya sabe que viene. Atentos, ¿eh? Estoy pulsando fotogramas. Por fotogramas, para que lo vean ustedes. Fíjense cómo se mueve a cámara lenta el muñeco en la derecha. Lo estoy pasando por fotogramas. Atentos, ¿eh? Empieza ya a apuntar para la izquierda, ¿lo habéis visto? Otra vez apunta a la izquierda y todavía no ha doblado la esquina al enemigo y ahí ha doblado la esquina. Ya sabe que viene. Ya sabe que viene y ya se preapunta y prepara antes de que el enemigo doble la esquina. Bien, esto es una cazada monumental. Y yo no sé cómo ni los comentaristas de los torneos de Counter Strike ni estas cosas se percatan de estas cosas porque los pasos no se escuchan en ese momento, ni se escucha nada. Y se puede ver totalmente claro aquí. Fijaros los fotogramas. Cómo empieza por fotograma a apuntar hacia la izquierda antes de que el tipo doble la esquina. ¿Vale? Es algo totalmente escandaloso bajo mi punto de vista. Bien, por supuesto el señor Wonderful ha intentado en su cuenta de Twitter excusarse diciendo que él no usó trampas. Eso es lo primero. Después admite que ha utilizado o que la han podido banear por un bug de un error por haber usado el exploit que había del SV Cheats y tal. Y para intentar justificar que lo hubieran baneado como hacen todos aquellos a los que banean. Todos los pros. No soy inocente, no me han baneado por un bug. Pues llegan los admins de Faceit a romperle el culo. Todos los jugadores que fueron detectados por el exploit de SV Cheats fueron baneados en su día. Porco después de que el exploit ocurriera. Desde entonces no se ha vuelto a suceder esa incidencia. Por lo tanto, te han baneado, señor, por usar trampas. Ahí lo tienen. Otro pro player que ha destruido toda su carrera por usar trampas. Sin embargo, al mismo tiempo ya sabéis que durante los últimos días se han producido otras circunstancias en Valorant. En Valorant ha habido una ola de bans masivas. Están habiendo muchas en las cuales se han baneado gente. Algunas personas han salido a decir que les baneaban por utilizar el tracker de la TRN y demás el overlay donde te muestran las estadísticas de las partidas y de algunos jugadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, los admins de la propia TRN han desmentido dicha noticia aquí en mi canal en Tyson Tube. Yo mismo les he preguntado después de que hubiera reportes y denuncias de que esto pudieran estar baneando a gente inocente o no sé cuántos. Y han confirmado que no, que no te pueden banear por utilizar las estadísticas de la TRN. Estoy intentando que no salgo de otros juegos para buscaros ese momento que lo he dicho, que como son tantos, ya son tantos chetos, es que es increíble. Aquí está, correcto, que lo puse la noticia en Twitter porque utilizando esta overlay en concreto de la Tracer Network TRN afirmaban que baneaban a la gente. Sin embargo, el propio community manager de la TRN, llamado Legui, que aquí lo tienen ustedes, me ha confirmado directamente que además que ellos que trabajan y tal con Apex, trabajan con todas las compañías, trabajan con Riot también y demás, tienen acceso API autorizado y que cumplen con todas las reglas y que no te banean por utilizar la TRN, así como muchos usuarios que también han confirmado que no banean por ello. Sin embargo, a los que sí han baneado son a un montón de chetos en Valorant. Este es un Discord de chetos. Bien, atentos a esto que es muy gracioso, me pongo aquí abajo. Bueno, estos no son los chetos, perdón, de Valorant. Estos son otros de... Estos son para otro día. Bueno, bueno, estos son de Call of Duty. Ahora vamos con los de Valorant, ya que me he puesto aquí. Bien, esto es un grupo de gente en Call of Duty haciendo trampas, ya que me he sacado el vídeo este antes. Perdonadme, lo siento, pues a veces son cosas que pasan, gajes del oficio, tengo tantos vídeos de chetos. Pero bueno, como es un vídeo de noticias de chetos, nos vale. Fíjense en este Discord. Me voy a poner mejor, más arribita. En este Discord tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más el que está transmitiendo personas en llamada. 9 personas en llamada. Aquí ahora mismo, más los que están aquí arriba. Lo que está pasando aquí, os voy a poner en contexto, son una serie de jugadores que están haciendo stream sniping mientras estos 3 de arriba participan en un torneo wager con más de 1000 dólares en juego. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que tienen toda esta gente que está haciendo aquí stream sniping es ir a matar a los streamers enemigos, que no son sus amigos, claro, los del otro equipo, para que pierdan la partida. Y así pierdan la apuesta y se vean obligados a pagar el dinero a sus colegas. Y luego entre todos estos, se reparten el dinero. Esto es una pillada en 4K que les han hecho. Les están cantando las posiciones de donde están porque les han matado para que vayan a matarlos para que no pierdan la partida. ¡Muy bien, esos jóvenes! ¿Un más? ¡Flash, flash, flash! ¡Muy bien! ¿Tiene un portable buy ahí? ¡Folden, folden, folden! ¡Eso es el último, es el último, es el último! ¡Muy bien, Tommy! ¡Pero atrás de ti! Ya está, les hacen team wipe, los matan a todos, han ganado y se reparten el dinero entre ellos. Lo que es jugar competitivos online, lo llevo diciendo muchos meses, gente, no participen en torneos desde sus casas, no participen en torneos online, se están quedando todos con el culo al aire, todos están siendo utilizados para hacer trampas, todos están siendo baneados y demás. Y este es el momento que os me refería hace un momento de Valorant, de los chetos de Valorant, ¿vale? Esto que están viendo es la grabación de otro hacker que está en un Discord, a la vez está metido en el Discord de los propios chetos, ¿vale? Los hackers creen haberse saltado la detección de Riot de ayer, que hicieron una ola de Vans masiva, así que ya creen que su cheto está actualizado y se vuelven a meter a jugar con los mismos chetos ya actualizados. Y ahora empiezan a decir, rápido, ahora mismo está haciendo esto, como ven ahora por la... Y demás, que le acaban de meter a uno, como ven ustedes aquí, suspensión permanente, esto lo han publicado ellos en redes sociales, y aquí publica uno de ellos, que le acaban de meter una suspensión permanente, tan a tal Soraka Pentakill que se ve aquí en el Discord, esto está publicado por los propios chetos, ellos mismos estáis haciendo stream en directo, en Twitch. Y que les están baneando otra vez por usar trampas en Valorant, ¿vale? Aquí lo tienen. Que les están dando el Val 5, que se llama, que es la suspensión por trampas, que es baneo de cuenta y de PC de hardware para que no puedan volver a jugar. Luego usarán un spoofer o cosas de estas para saltárselo, ¿vale? ¡No! Y aquí tenéis al streamer llorando en cuestión en directo, porque a él también le meten el ban con el Val Zike, acabas de... pero eso es eso, capio, la gente que está en la comunidad, todos los juegos están podridos de chetos, todos. Así que nada, suscríbanse aquí al canal del juez Tyson, son para mantenerse informados de todos los baneos, ya sea en Apex, en Valorant, en Counter Strike, que yo os pongo al día rápido de todas las trampitas que hay, y de esos pro-players que no son tan pro-players. ¡Gracias!